No recibo un nuevo año como el mundo lo hace. Mi forma de recibir un nuevo año es siendo agradecido con Dios. Abrazo y saludo lo nuevo de Dios. Miro con esperanzas el futuro que tengo por delante. Un año más se aproxima, pero un año menos para verlo cara a cara. Porque para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a lo largo de todo este año, a través de todas sus circunstancias, Dios ha sido bueno. Y mi gratitud no responde a lo que yo pudiera vivir o no, sino que responde a su amor, a su verdad, a su voluntad y a su bondad sobre mi vida. Es por eso que vengo a agradecer. Porque nuestra celebración es gratitud. Gracias. 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 Gracias.